Muy bien, presten atención. No tenemos mucho tiempo. Estamos a punto de comenzar la guerra contra un enemigo que no comprendemos. Las probabilidades están en nuestra contra y hay invasores entre nosotros. Pero nosotros tenemos algo que ellos no. Una razón para luchar. No importa si siempre estuvieron aquí o si vienen de otro planeta. Esta isla es nuestra. Y si quieren una guerra, ¡eso les daremos! ¡Suscríbete al canal!